British Airways dijo el lunes que se vio obligado a cancelar casi el 100% de sus vuelos programados ya que los pilotos realizan una huelga de dos días por pago. La aerolínea insignia del Reino Unido opera aproximadamente 850 vuelos diarios y la acción industrial podría afectar alrededor de 145 mil pasajeros por día. Entendemos la frustración y la interrupción que la acción de huelga de Valpa le ha causado. Después de muchos meses de tratar de resolver la disputa salarial, lamentamos mucho que haya llegado a esto, dijo British Airways en su sitio web. Desafortunadamente, sin ningún detalle de Valpa sobre qué pilotos atacarían, no teníamos forma de predecir cuántos vendrían a trabajar o qué aeronaves están calificadas para volar, por lo que no tuvimos más opción que cancelar casi el 100% de nuestros vuelos, agregó el comunicado. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.